¿Confías en ti? ¿Qué cosas has dejado de hacer por no creerte capaz? ¿Cuántas oportunidades no has sabido aprovechar? A lo largo de nuestra vida vamos desarrollando la confianza en nosotros mismos, con evidencia de todos los logros que vamos alcanzando y las capacidades que vamos desarrollando. Y así descubrimos que somos el motor principal para alcanzar todo lo que nosotros nos proponemos. Sin embargo, en algún momento de la vida, algunas personas pierden esta chispa de confianza en sí mismos. En algún momento se nos condicionó de que si hemos hecho las cosas bien, necesitamos una forma de aprobación externa, una mirada de aprobación, un gesto de aprobación, etc. ¿Qué pasa cuando alguien pierde su confianza? Cuando una persona no confía en sí mismo, entonces acaba viviendo y realizando los deseos, los sueños, las expectativas de los demás. Y eso es válido en todos los aspectos. Por ejemplo, en el área laboral, en el área de las relaciones personales, hay personas que se niegan a sí mismas en querer decir qué es lo que quieren comer un día por cumplir las expectativas de los demás. Además, eso pasa mucho en las relaciones personales, en no poder tomar decisiones, en no saber qué sí decir en la relación y qué no decir en la relación. Hay una pérdida de la originalidad, hay una pérdida de la toma de decisiones, hay una pérdida del autoconocimiento. Hay personas que cuando no confían en sí mismos y no se conocen, pues son fácilmente desadaptables a las demás personas. Acaban frustrados, aborreciendo su vida o acaban resignados diciendo, esto es lo que me tocó vivir. Y piensan que no son tan importantes, que esas cosas maravillosas no le pueden pasar a ellos. Muchas otras personas siguen esperando la validación de los demás, comprando afecto también. Esperan de que todo lo que ellos hagan es para que los quieran, para que sean aceptados en una sociedad. Si en algún momento de tu vida te has sentido así, o si sabes que alguna persona se siente así, compártelo este video para que crezcamos juntos. Importancia de la autoconfianza. Quiero que sepas que cuando empiezas a creer en ti, empiezas a conectarte en tu interior, empiezas a creer, a fortalecerte, sacas todo tu potencial. Esta es la importancia de creer en nosotros mismos. Sacamos todo nuestro potencial y cuando lo hacemos, impactamos en la vida de todos los demás de manera positiva. Es muy gratificante regalarte a ti mismo el saber de que el que cree más en ti eres tú mismo. Muchas veces estamos esperando y pensando que los demás son los que necesitan que crean en nosotros mismos, que nosotros sí podemos. O muchas otras veces son las personas externas que nos están diciendo tú no puedes, tú no eres capaz, tú no tienes las habilidades. ¿Y tú crees en ti? En este video te regalo 5 pasos para desarrollar la confianza en ti mismo. Cuando ya hayas desarrollado estos 5 pasos, vas a ver cómo te vas a valorar mucho más, vas a saber quién eres y sobre todo conocerás los recursos que tienes dentro de ti para poder lograr tus metas. Pregunta importante, ¿quién eres? Conócete a ti mismo, ¿cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus retos? ¿Cuáles son las cosas que te gustan? ¿Cuáles son las que te disgustan? ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Cuál es tu misión? ¿Qué es lo que te caracteriza? ¿Cuál es tu esencia? Si te interesa un video de el propósito de tu vida y cómo vivir con sentido, escríbeme en los comentarios. Tenemos la ventaja de transformar nuestros retos en realmente que sean nuestras fortalezas. Eso es un desarrollo interior. ¿Sientes que lo has hecho todo? ¿Sientes que lo has dado todo y no tienes respuestas distintas? Empieza a redescubrirte a ti mismo. Permítete fluir tu potencial. Deja ya los no puedo y empieza a descubrir los sí puedo, los soy capaz y en cómo me desarrollo para alcanzarlo. Amarte significa valorar todo lo que haces, tratarte bien, aceptarte, respetarte, protegerte, cuidarte, desarrollarte, descubrirte, conquistarte y sobre todo echarte porras cuando lo necesites. Amate porque fuiste creado por amor. Alguien pensó en ti antes de nacer y te creó perfecto a sus ojos. Genera hábitos, empodérate de ti mismo, empieza a crear acciones, gestiona tus emociones, gestiónate a ti mismo. Háblate, repite constantemente, yo puedo, yo soy capaz y si siente que no eres capaz, vuelve a hacer los cinco puntos y vuelve a empezar y permítete desarrollar internamente. Conéctate con tu interior, encuentra todos los recursos, sácalos y empieza a descubrir la confianza que hay en ti. Espero que este video les ayude mucho y que de ahora en adelante puedan confiar más en ustedes mismos y así van a tener más evidencia de que las cosas que se propongan las van a lograr. Recuerda, si puedes, si eres capaz, cree en ti.